Oigan, no es muchísimo, pero tenemos que empezar por tu vida. No, 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 no. Tak, 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 tak... Rápido, rápido ¡En mi cielo! ¡Carachita, caray! ¡Ya me cansé! ¡Ya me cansé ustedes! ¡Siempre los mismos! ¡Ya, ya, cálmate! Renita, vamos para Dios, vamos a comer algo, ¿sí? ¡No, cállate! ¡Ya! ¡Ya! ¡Me he soportado mucho! ¡Que busquen un cuarto de mi hora, amigo! ¡Me voy! ¡Y suerte, perras y burbas! ¡Qué fuerte! ¡No le creen! ¿Y esto qué ahora? ¿Cómo así? ¿Qué acaba de pasar? ¿Tiene un cuarto amigo? ¿Sabes? ¿No pensarás en...? ¡No! ¿Te vas a proponer que hiciéramos unas audiciones para encontrar un cuarto mejor amigo, o sí? Eh... Pero... Pero... ¿Qué es eso? ¡Roberto! ¡Esa era mi idea! ¡Esa era mía! ¡Ah! ¡Mero raro! ¡Yo vengo del campo y me hago tres pagas diarias! ¡No! 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 ¡El enano! ¡Enano! ¡Enano! ¡No sale por todo! ¡Siguiente! ¡Pote! ¡Te digo! ¡Siguiente! ¡Soy gay! ¡Soy gay! ¡Y quiero amigos! ¡No! ¡Definitivamente no! ¡No! ¡No! ¡Dáselo! ¡No las papi! ¡Ole! ¡Que me la hicieron! ¡Siguiente! ¡Soy más aposta y sos muy inteligente! ¡Contratado! ¡Te quedas! ¡Dale! ¡Chulalo! ¡Y son! ¡Bienvenido! ¡Al grupo! ¡El que sos mañana! ¡Estoy tan feliz! ¡Papío! ¡Eh! ¡Cacahuate! ¡Cacahuate! ¡Si nos organizamos, podemos todos! Chito, a la verdad me siento bastante mal. Lo que le hicimos también, sí, estuvo horrible. A mí, a mí me lo hicieron. Ya se acabó, pero... ¡No! ¡Hasta tu nacimiento se me van a decir, no me lo explico! Es fin. ¿Qué sientes que tu mejor amigo se vaya del grupo? ¡Papillo! ¿Qué? ¡Papillo! 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 Oye, 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 espérate, ¿qué estabas en la cafetería? El... No... ¿Qué? Bueno, lo que sea, ¿dónde está Messi? ¿Messi está enojado porque le hicimos una broma y entonces está en la... Ah, sí, sí, está enojado. Espérate, espérate, ¿me hiciste una paja, tú? No, 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 no. ¿Terministe hacer una paja? No, no, claro que no, es que en serio, ¿dónde está Messi? Porque es que no, no fue por su suscripción diaria, ¿no? ¡480p! ¡Hazate 720p! ¡Incluso 4K, Full HD! ¡Un librego para descargar! Deberías aprovecharla. Y, por cierto, son los 5 mil pesitos. ¡Cállate! ¿Vale? ¡Hola! Yo sé que se me va a pasar... ¡Pero me falta lo del porgo! ¡Cállate! Tranquilo, o sea, Messi es una nena, yo sé que algún día va a reflexionar, o sea, él... Yo como lo conozco a mi amigo Messi, no es que de un momento a otro vaya a publicar en Facebook. ¡Hola! Me llamo Messi, me voy de los entrepanas, busco nuevos amigos e informes por inbox. ¿Y mi esposo? A ver, a ver. ¡Mmm! ¡Pero qué chica tan rica! ¡El post de abajo, tonto! Hola, soy Messi, me voy de los entrepanas, ¿no? ¡Busco amigos e informes por inbox! Vaya, qué ironía tan desafortunada, ¿no?